Y en la pila del bautismo cantaron los mis señores Levantate de mañana, mira que ya amaneció De esta manera niños que estudian en la Escuelita Azul en el barrio Altagracia llegaron la mañana de este martes hasta la casa del Cardenal Leopoldo Brenes para desearle un feliz cumpleaños A través de ustedes, gracias a los sacerdotes, religiosos, religiosas de manera especial a todo el pueblo santo de Dios que me acompaña con sus oraciones ¿Cómo va a celebrar este día Cardenal? Bueno, con trabajo ¿Cómo se sienta a los 68 años? Pues con vida Con vida porque yo siempre he dicho que el Papa decía que el contacto con la gente le quita fuerza a uno pero también yo siento que la gente me da mucha fuerza y yo tengo, he estado meditando y lo he compartido como cuando el Obispo llega a una parroquia se dice que fortalecen la fe a los fieles pero yo siento también al revés ¿Cómo los fieles con su amistad, con su aprecio, con su afecto fortalecen también mi vida? El Cardenal Leopoldo Brenes Solórzano nació hace 68 años en Ticuantepe y su madre, Doña Lilian Solórzano, lo recuerda como un hombre callado y de poca celebración Alegre dándole gracias a Dios que está sanito y que la gente lo quiere porque hay sacerdotes que son tortidos que la gente no lo quiere pero gracias a Dios a este niño toda la gente lo quiere ¿Qué recuerda del Cardenal? ¿Cómo era de niño, Doña Lilian? ¿Los primeros cumpleaños del Cardenal? ¿Qué recuerda? Ah, sí Pues ha sido muy poco para la fiesta A veces a los vecinos le hacíamos la huya el día de su cumpleaños pero él no ha sido muy fiestero Siempre es sencillo El festejado es el tercero de cuatro hermanos y su madre lo destaca como uno de los hijos más cariñosos y atentos Él es el que se mantiene conmigo Él es el que está atento conmigo En la noche se levanta a verme si estoy cobijada Ya me cobija Ya Es muy atento, muy fino Los que conocen al Cardenal Leopoldo Brenes lo describen como un religioso humilde de pocos lujos y promotor de la unión familiar Con mucha alegría, sobre todo porque el Señor me da una familia Como usted la ha podido ver, muy unida a mi hermano que está en México Ya a las siete también ya me llamó y me cantó las mañanitas desde México junto a su esposa, junto a su hijita Y creo que es una bendición de Dios Una familia que me ha dado, una familia sencilla, humilde Pero muy unida siempre En estos acontecimientos siempre estamos muy unidos Prácticamente todos los días Porque nos reunimos para almorzar O a veces para cenar como hoy Pues vamos a estar cenando juntos Monseñor Carlos Avilés Tiene más de 30 años de ser amigo del Cardenal Leopoldo Brenes Y cada 7 de marzo organiza un desayuno Para festejar el nacimiento De Brenes Es una persona sencilla, muy trabajadora Muy disciplinado Muy pastoral Todo lo que es apostolado Todo lo que es trabajo en las parroquias La iglesia Es un ejemplo para nosotros ¿Qué le desean este cumpleaños? Mucha salud Y mucha alegría Con imágenes de Héctor Escobar Les informó Roxen López ¡Gracias!